Es difícil realmente conocer de primera mano lo que está sucediendo en el tablero de guerra en Siria. Lo queremos hacer ahora con nuestro compañero Miquel. Ahí estarán desde Siria con más detalles. Miquel, te saludamos y te preguntamos en primer lugar qué tan decisiva es la actuación de Rusia en verdad en el contencioso actual. Y te lo pregunto, Miquel, mirando Alepo, lo que también hemos sabido o escuchado en torno a la pérdida ciudad de Palmira en manos yihadistas. El papel de Rusia es sin duda uno de los motivos que explica que el presidente Bashar al-Assad siga al frente del país cinco años después del estallido de la guerra. Es un apoyo doble, militar y diplomático, ya que ha vetado seis resoluciones en el Consejo de Seguridad. Alepo es ahora mismo sin duda la prioridad y los rusos lo que están haciendo es ofrecer cobertura aérea al resto de fuerzas leales al gobierno sirio. La importancia de retomar Alepo ha obligado al ejército de Bashar al-Assad a enviar refuerzos y el Estado Islámico ha aprovechado este momento de debilidad para retomar Palmira. Mira, Rusia acusa, eso sí, a la coalición que lidera a Estados Unidos de no atacar con la intensidad suficiente a este grupo en Raqqa. Este es el bastión, la capital que tiene Estado Islámico en Siria. Y asegura que esta falta de intensidad de Estados Unidos es lo que ha permitido a miles de yihadistas avanzar de nuevo hasta Palmira, un oasis en mitad del desierto. Miquel, también preocupa el futuro de las decenas de miles de civiles allí atrapados. ¿Qué se sabe? ¿Posibles evacuaciones? Hasta el momento, más de 100.000 civiles se han visto desplazados por los combates y bombardeos en el este de Alepo, según los últimos datos difundidos hoy mismo por el Ministerio de Defensa ruso. La mayoría han encontrado refugio en la zona bajo control del gobierno, pero otros han preferido hacerlo en los barrios kurdos. La gran incógnita, sin duda, es saber el número de civiles que pueden quedar aún en ese par de distritos que quedan bajo el poder de los grupos armados de la oposición. Estos grupos ya han dicho, por activa y por pasiva, que no piensan retirarse, así que la lucha será hasta recuperar el último barrio. En el caso de Palmira, llevaba ocho meses liberada, pero debido a la destrucción y al saqueo sufrido durante los combates contra el grupo yihadista Estado Islámico, apenas habían regresado civiles a la zona. Los pocos que lo habían hecho volvieron a huir este viernes, cuando estallaron los primeros combates entre el ejército y los yihadistas. Miquel Ayazarán, muchas gracias. No es de Siria.